Sí, 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 solo voy a preguntar hasta cuándo, oh, hasta cuándo, no aguanto una mentira más, esta es mi posición, yo, ah, ah, Venezuela 2007, México 2008, victoria frustrada por la dictadura de Pinocho, que empacha con la idea de sociedad justa y socialista, pero amordarse al pueblo y viola los derechos del artista, no voy a hacerme de la vista gorda con la realidad, que me censuren y repriman, voy a seguir diciendo la verdad, pueden negarme 400 viajes más, su final llegará, la gente está viendo su mariconá, hablan de libertad, esencia al punto, pero cabrón, viendo tu televisión no se conoce el mundo, no cunde un régimen autócrata sin salida, que te dice que tienes que decir y que hacer con tu vida, la herida cada vez más crece, batalla de los gallos, ya he ganado y me han frustrado la final dos veces, será que me temen todos esos mecánicos.